Hola, mi nombre es Rosita García, nuevamente aquí en su espacio Ideas que Innovan. Hoy con un nuevo proyecto, otro material totalmente diferente al que hemos venido trabajando. Espero que a ustedes les guste y para esto vamos a necesitar los siguientes materiales. Bueno, muchos de ustedes han escuchado el foamy moldeable. Este foamy tiene una ventaja que es como si fuese una plastilina, un porcelanicrón, una pasta fría. Este lo que ustedes necesitan hacer es manejarlo muy bien y cuando ustedes ya vean que él no se pega en los dedos y que tiene una consistencia sólida, simplemente vamos a tomar un molde de lo que nosotros queramos. Ojalá que sean en estos de silicona que son mucho más fáciles de trabajar. Hacemos presión y vamos a sacar la figura que nosotros deseemos. Estos materiales, este tipo de material, hay que dejarlos secar por lo menos 6 horas para que nos quede con esta consistencia. Va a quedar como un foamy, pero con la figura que nosotros trabajemos. Es un foamy flexible y que ustedes pueden decorar. En este caso, ya tenemos la florecita que nosotros trabajamos, ya la hemos dejado secar. Ahora vamos a empezar a pintarla. Para pintarla vamos a utilizar acrílicos y voy a trabajar un pincel de brocha seca. Quito el exceso y empiezo a ayudarle a dar color. Vamos a trabajar un color un poco más claro, siempre en brocha seca. Y vamos a darle unas luces a nuestra florecita en este caso. Voy a tomar un color amarillo neón y vamos a hacerle el centro. La figura se decora de acuerdo a lo que ustedes quieran trabajar y de acuerdo a la figura que ustedes tienen en casa. Les sirven los moldes para chocolatería, les sirven los moldes para porcelan y crón, les sirven inyectores o por qué no, también los pueden hacer manuales. Cuando ya lo tenemos, que ya está totalmente listo, vamos a buscar uno de los extremos, vamos a buscar uno que esté gruesito. Y con la ayuda de un bisturí vamos a abrir un huequito. Este huequito voy a tomar un poquito de solución de caucho. Un poquito de solución de caucho y lo vamos a introducir. El clip, quitamos bien el exceso. Bueno amigos, de esta manera hemos terminado este tipo de proyecto. No solamente lo pueden ustedes utilizar en clip, sino también lo podemos utilizar para hebillas, para decoración de algún proyecto que nosotros queramos tener. En este momento también lo podemos trabajar incluso para los recordatorios con un clip más grande, una figura decorada ya al ingenio de todos ustedes. Yo les traje una forma de cómo lo podemos nosotros utilizar. Nosotros podemos utilizarlo con una libreta, con un libro que nosotros estemos leyendo y simplemente con ellos podemos nosotros separar las hojitas y podemos buscar en dónde nosotros vamos en nuestra lectura sin que nos vaya a dañar o a estorbar en donde nosotros estemos utilizándolo. Utilizándolo. Amigos, espero que les haya gustado. Recuerden entrar a YouTube en Hogar TV Channel. Ahí, manito arriba, compartan. Vamos a traer muchos más tutoriales. Ahí pueden mirar este y pueden tener muchas más ideas para sus trabajos. A mí me pueden encontrar como Rosita García y en mi página de Facebook Arte y Diseño Fome. Mi celular y WhatsApp 310-814-8585. Espero que les haya gustado y en otra oportunidad les traeré otra cosa diferente. ¡Chao! 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 ¡Chao!